A diario en Cali se producen aproximadamente 2.000 toneladas de basura. Tan solo en el centro de la ciudad se pueden recoger cerca de 40 toneladas. En este sector se hace recolección 8 veces en el día y sin embargo a los pocos minutos vuelve a ser impactada. Desafortunadamente en el centro tenemos indisciplina de los usuarios, los comerciantes. No sabemos por qué no entregan sus residuos a la empresa de aseo, sino que se los entregan a los habitantes de calle y ahí lo que se genera es acumulación en puntos críticos. En la capital del Valle hay cuatro empresas encargadas de la recolección de residuos sólidos quienes aseguran que son varios factores los que ensucian la imagen de la ciudad. Por la invasión del espacio público, por la alta población flotante, por agentes como recicladores de oficio. Aunque este trabajo es realizado diariamente por las empresas, los ciudadanos continúan quejándose de este problema que no es solo visual sino también ambiental, una situación que también compete a las autoridades. Lo que tenemos es falta de disciplina, también tenemos que decir que hay falta de control por parte de las autoridades, la implementación del comparendo ambiental de pronto no es como tan rigurosa en ese sector. La falta de una cultura de reciclaje, el poco control del espacio público y el manejo inadecuado de la basura son los factores que contribuyen a que este sea un problema cíclico.